y cómo crees la chispa rechazo al embarazo a su asometer de unos proyectos ya marcados diorrecer con los estados propios de nostalgia del pasado asaderos de forasteros arropados por la sangre del hermano semillas en ceniceros calcinadas como pérdidas de tiempo de miradas equivocadas el soplo la chispa del momento sincera confesión del gran lamento Asambleas de ensampleo directo del interior Recóndito navegador minúsculo acercándose a tu cráneo Solido, gran poder de reconocer ese valor Y la influencia en el sabor de tu alimento Una virtud, aludes de ataúdes Hacen que tu herbolera se renueve El calambre pulmonar con el espasmo Que no, que ya está nuevo Con el retoque de un gran clásico Desmembrados pensamientos en insomnio son como hachazo Desde dentro y me reemplazo por corazas de antiguario Esto es lo que sale de Evadirse del ardor del a diario Normantes pa'l placer y pa' aliviar cualquier dolor del envoltorio Caminar con las baldosas color fucsia Agarrar a mis payasos de grado Cánceres mentales para todos los cabrones Tal vez fue culpa del gas del mechero ¿Quién sabe? El detonante de este clímax Teorías del vipal sin poder confirmar Me caigo, me levanto y afianzo el paso sobre escombros Todo parece más sincero Como el rostro de un niño Pulcro de sentimiento impulsivo Exausto quedo tras mi tiempo muerto Quieto, huevo, rompo, destruyo el cimiento Y cubo el huevo de oro en la familia Lo hacemos todo Nos turnamos Nos damos paso Eso es Eso es exactamente Y teniendo referentes Hacer lo que nos salga de la polla Innato control mental Charlestown proclama Que aquí el grupado podría pasar Una desgracia Con este índice de actividad La visión de la neurología cambiaría Perigrosidad zona en cuarentena Te pagarán de más en el curro Si andas con nosotros Minas antipersonas, bobas somos Colocados estratégicamente para que no escapen Y a la, ni a la, ni a la luz, ni a la luz, ni a la voz ¡Cuidado! Me decía un changma no malo En un estado catatónico Crónico discurso arrepentido Es acatado pero no más digerido Provocando sólidos colapsos Lapsos, comitivos Actos para abstractos Salte y grito Salte de patrón Entrena la percepción Que la entraña guarda La materia universal Buscas la felicidad La materia de un prisa siempre No tienes tiempo para elaborar Tu propio modo La novedad del cielo Te da miedo Porque inquieta y es más fácil Aferrarse en lo mediocre Propuesta masticada Elaborada por malvadas almas autocensuradas Son autoproclamadas Portadoras de la razón La absoluta autoridad simbólica Que anhela el secretismo Cómo Simeos amarillos con aliento Pudrido del hedor de la carroña Con la que se alimentó Dejo miseria y un Conquiciente desgraciadamente Algo lento Atento El turbulento viento Que está vecina de lo intrínseco Del cuerpo Para que pare la madre Cantarles detalles del hombre del hombre Que solo deformes a mi Bajen gritas Al vivo en la dieta quemada Emanan las murmuros de las cloacas Precoces, bases, rongas Brotan flemas Y en brolas Sales, minerales Cubren cuevas Quick, nos pinta varita No salva tu cabecita De acabar marchita Grita Grita Humanidad termita Humanidad termita Fulgor temporal en la mirada Miriadas darte en tu morada Ánima enamorada de ánimo No me resigno al sino Con forma al pack indivisible de alegría Consume El logaritmo indisoluble Alegoría del perfume Camuflan con el hedor de agonía Yo me fumé Tengo el lumen Este es mi lumen Sube del lumen hasta el culmen Flupe el dolor del crimen Esgrime grima como argumento Quebranto Mugriento Holocausto sanguino lento Men sanguino lento Pero toca el punto G Y saca el malaje Violento como el vato Chiquillaje Verbal es mi placaje Pensar soy meleco Mi brole Objetivo tumbar la mole Tomo la opción más cómoda Por moda la piel muda No me da nada Anuda mi garganta Mi dom Embudo en mi bidón Pon gasolina en su bidón Morfina El canto marginal Cafina sus instrumentos El virginal paisaje de mi tierra Sin que buitres la demoren por dentro Del tron 3030 El pistón suelta Centrellas chispa Emoción creación En un pispá De Corchial Champa Lo Cura Chispa 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 Lo Cura Lo Cura Chispa Chispa ¡Chispa, chispa, chispa, chispa! Dementes, enajenados, reflexionan. ¡Qué!